Hola les doy una muy cordial bienvenida a mi canal, gracias por acompañarme espero que estés pasando un muy buen día hoy te tengo un video nuevo acerca de los arreglos que yo hago si no saben o si son nuevos ya llevo varios arreglos desde que empecé mi canal y porque me gusta hacer arreglos de suculentas, hacer algo diferente con ellas y varias veces me dicen, Orbelina es que las plantas muy cerca, es que eso no va a durar entonces hoy les quiero mostrar esos arreglos, los que he hecho, no todos porque yo sé que a veces he plantado como que una y otra suculenta en diferentes macetas así que me voy a enfocar con los que están un poquito más sobreplantados que son un poquito más diferentes y darles una actualización a ustedes para que vean si eso funciona, si se van a maltratar las plantas así que si te interesaría ver este video, por favor quédate y hay que empezar bueno chicos, quiero empezar con estos que son de las macetas quebradas como yo les dije, a mi me gusta reciclar mucho las cosas, me gusta crear cosas diferentes entonces cuando se me quebraron estas macetas, ahí tengo otra, ahorita se las muestro me puse a pensar como que puedo hacer con ellas para no tirarlas entonces se me ocurrió hacer esto y no se me ocurrió a mi, hay muchas ideas que ustedes se pueden inspirar yo tomo ideas de Pinterest y ahí es donde veo como fotitos y las recreo así que este lleva en esta maceta dos años y yo pienso que ya está llegando a un punto que va a necesitar trasplantarse o volver a, y no, como a refrescar esa tierra, cambiarle la tierra quizás reorganizar un poquito esas plantitas pero se ve así, ahorita les voy a mostrar un poquito más cerquita pero fíjense, ok, luego tengo este otro y este fue el que yo creé con ustedes y en ese entonces apenas si había empezado a hacer mis videos algunas personas les gustó esta idea y me dijeron que les, que lo iban a recrear y algo otras que pues quizás dijeron no, está muy feo eso que porque está tan plantado tan cerquita que las plantas no van a sobrevivir también fue en ese entonces que no sabía mucho sobre editar así que el modo de editar no era el mejor yo lo acepto pero yo creo que todos tomaron la idea de cómo hacerlo entonces así se ve por el momento ok chicos, miren acá les estoy mostrando un poquito más de cómo se está viendo esto y les voy a ir platicando como qué fue lo que ha pasado si ha habido algún cambio qué sé yo, miren este yo, como les digo, lo hice hace dos años así que fue antes que empezar a hacer videos este fue el primerito que yo hice y después tenía esta maceta quebrada y dije por qué no volverlo a hacer miren, esto ya lleva dos años acá cuando les hice el video ese les había mostrado esta y estaba un poquito más mejor este sedum este ya está como pues ya miren ya se secó un poquito de acá arriba de esta parte por acá y a veces eso pasa especialmente con los sedums que con el tiempo se van secando las hojitas de arriba por lo demás esta ya creo que se le se ha y no, como les digo las hojitas de abajo a veces se secan y pues así pasa porque van creciendo hojitas nuevas entonces esta ya se alargó un poquito que a mí no me gusta pero yo sé que hay algunas personas que eso no les molesta así que pues no sería problema para ellos tengo algo otro esta es así de por sí siempre es así como como que con mucho tallo ese se ve muy bien esta jaortia está bien quizás ya está empezando a competir un poco con esta echeveria pero este por lo demás va bien usualmente con arreglos así no vamos a ver crecimiento enorme como que si estuvieran como digamos agarramos esta jaortia o agarramos este echeveria las ponemos en una maceta individuales que tengan su propio espacio para crecer entonces esa te va a ir creciendo muy bonita pero en espacios así que está más pequeño el espacio están compartiendo los nutrientes de la tierra con diferentes plantas se va se va a detener un poquito el crecimiento pero eso es de esperarlo este no o sea no estás maltratando la planta yo no pienso este pero ya este se ve así ok este es el otro que este como les digo lo hice con ustedes y cuando puse estos sedums acá abajo estos algunos tenían raíces algunos eran nada más este sin raíces y ha crecido sí pero cuando yo riego por acá lo que va pasando es que como que cuesta un poco para que absorba el agua porque siento que riego por acá y el agua rápido se chorrea todo para abajo y por un tiempo esta jaortia que está por acá que esta no me sé su nombre pero este esta lo que pasó fue que se puso un color como cafecito como estresado ¿me entienden? a veces así pasa con las jaortias y yo creo que era por eso porque cuando le echaba agua sentía que el agua nada más se chorreaba toda y no alcanzaba a humectar lo suficiente a las plantas ni una garrita de oso por acá pero este no sé qué fue pero que algo se la cortó no sé si fueron las jardillas las gallinas por acá tengo problemas con algunas gallinas ahora pero le mordieron ahí esa garrita de oso y pues ahorita veo que le están saliendo pequeños retoños de ese tallo creo que esto lo voy a dejar aquí este creo que sí lo voy a volver a hacer este déjenmelo saber en los comentarios si quisieran ver otra vez un video de estas macetas quebradas o este pero este no este yo creo que lo voy a dejar por acá porque lo único que le está dando como un mantenimiento ha sido a esta crásula cadenita no sé cómo le digan ustedes yo la conocía como crásula muscosa pero este esta a veces se pone como muy larga y a mí no me gusta o sea se ve como desproporcionado la maceta el arreglo con esto que se crece enorme para arriba así que a veces lo corto esto para que se quede un poquito más bajito pero de ahí no le he dado ningún otro mantenimiento ok siguiente arreglo que este creo que ha sido uno de mis favoritos si no es que el favorito porque este si lo quiero de verdad lo quiero volver a recrear y quizás un poquito más grande este arreglo pero es el el que me inspiré en instagram que es el hashtag saucy pot in a pot ese era como que una maceta grande y pones una macetita chiquitita en el medio y gracias a todos los que lo recrearon y me mandaron fotitos este no me recuerdo sus nombres ahorita pero yo sé que varios de ustedes me los mandaron en instagram este entonces se lo voy a mostrar como se ve ok miren este como les digo es si no es mi favorito es porque como ha crecido como se ha llenado todas las plantas están super felices este ven díganme si no se enamorarían de un arreglo así de suculentas díganme si no este lo único ha sido este como tenemos un árbol en el patio y este avienta estos este pine needles como pinitos no sé como se dice pero los los avienta por todos lados entonces a veces al principio me venía con unas pinzitas y les sacaba por este y no este espinita por espinita pero ya llegó un tiempo que dije ya no más así que así está como se ve y de aquí no he tenido que cambiar ninguna planta lo único que hice fue con esas mismas pinzas le arrancaba como las hojitas muertas por acá puedo ver una que tiene ahorita ya porque llevo unas semanas que ya no le he dado ese mantenimiento pero era lo único como que con esas pinzas le jalaba esas hojitas muertas este no es necesario pero es bueno especialmente si no quieres como que te llegue la plaga porque a veces la plaga se tiende a esconder entre esas hojas secas y de ahí que más o acá tenía esta suculenta esta es una graptosedum bronce tenía una varita de floración floreció este pero mire que la flor tenía pulgón entonces le arranqué esa flor pero y revisé lo demás y lo demás no tenían pulgón entonces le eché lo que yo usaba antes ahora solo ocupo alcohol pero este en ese entonces utilizaba mitad agua mitad alcohol dos gotitas de jabón de lavar trastes y ya entonces ahí se lo dejé esto yo pensé que me podría dar algún retoño y no algún bebecito por ahí pero ya no me lo he dado así que quizás le voy a arrancar esto este no es necesario como le digo eso ya como preferencia y si se lo arranco quizás le pongo un pequeña plantita por acá o mejor la dejo ahí ya le arranqué la hojita de ahí vean estos se han puesto bien gorditos estos rosarios que están por acá bien bonitos esta topsy turby están muy bonitas de ahí por lo regular vean están preciosos este arreglo si de verdad lo dejaría aquí quizás por otros seis meses más y a los seis meses volverlo a revisar bueno chicos ahora es otro arreglo que este de verdad que fue como que el experimento más grande para mí yo pienso porque yo usualmente trato de que todas mis mis suculentas mis plantas de interior toda planta que tenga drenaje que tenga si la maceta tiene hoyos si no tiene hoyos se la hago si tiene hoyos pues si no mejor entre más drenaje tenga mucho que mejor o sea es siempre lo que te dicen verdad de las suculentas tienes que tener drenaje en tu maceta para que tus plantas estén bien entonces cuando yo hice este terrarium era como que un poquito de miedo de perder estas plantas pero estoy muy feliz porque si ha crecido este las plantas han estado muy bien así que se los quiero mostrar ok chicos miren acá está el terrarium lo único que ha pasado con esto es que yo lo hice y lo dejé afuera ok puede estar afuera lo único es que si tienen niños así como yo los niños si les ayudan a regar su jardín y como arreglos así que tengo que estar yo pendiente de cuánta agua tiene y cuánta agua no tiene este y si lo tienen afuera al alcance de tus hijos ellos le van a echar agua y no va a importar porque ellos no saben verdad ellos nomás te están queriendo ayudar así que lo tuve que meter para dentro de mi casa ahora lo tengo en mi baño que es como que donde tengo más luz como más luz que le favorecerá a todas mis suculentas así que lo tengo ahí ya lo tengo ahí quizás como por como un mes yo pienso si no es que más este lo puse ahí y yo siento que he estado bien miren este así se mira este yo pienso que ha crecido muy bien muy bonito la haortia también esta otra también esta sí le gusta un poquito más de agua bueno de por sí estos también les gusta el agua ok entonces eso también tengan en cuenta cuando vayan a hacer un arreglo así que no pongan una suculenta que vaya a ser sensible a como a absorber mucha agua o algo así no que se les pudra esta esta sí como les digo pueden sostener un poquito más de agua a veces si he notado que se me ha rogado si se me ha olvidado regarlo se me ha rogado esta esta pues no le he visto ningún cambio ella ha estado muy feliz este sedum que se lo pongo a todos mis arreglos yo pienso este se me murió ok se me se me ok no sé como les digo este estaba afuera no sé si lo regamos mucho hice como que se pudrió no sé ya después dije tal vez lo voy a cambiar y le voy a poner más nunca lo hice de repente empecé a ver que habían brotado otra vez pero ha brotado como en algunas partes ven brotó como por esta área y brotó como por este ladito pero quedó esta parte de aquí pelona ya lo he dejado así ya como que ah está bien y no está bonito así yo pienso que le ha ido muy bien a pesar de que yo tenía un poquito de miedo de poner estas plantas en este arreglo sin drenaje y si se dan cuenta o si son nuevos yo lo que hice acá es lo siguiente miren aquí abajo le puse un sustrato como de de piedra pomes que es como usado para los cactus ese lo puse por la parte de abajo después le puse mi sustrato que uso para todas mis plantas que es una mezcla para maceta a veces como que la agua se queda aquí en posada y ven ha visto un poquito de cositas como verdecitas en la tierra que más de ahí pues no he visto nada ni como pichitos ni nada por el estilo que es a veces lo que a mí me da miedo que se vaya como agarrar plagas por estar ahí si pueden ver por acá se le ve una raíz yo creo que es de esta planta de por acá la raíz ha ido hasta acá bajito pero como les digo le ha ido muy bien a este arreglo y me parece precioso especialmente para tenerlo adentro ok chicos y esos han sido todos los que tengo como arreglos pequeños el otro arreglo que les quiero mostrar y darles una actualización va a ser el del va a ser el de la maceta para fresas que yo la planté con suculentas este ese si me lo pidieron bastante me dijeron hey orbelino por favor danos una actualización en unos días o que se yo unas semanas ok entonces ese ha estado bien lo único fue que ustedes me dijeron que lo había sobreplantado mucho y estoy de acuerdo en la parte de arriba lo sobreplanté mucho y una de mis chiverias imprecadas este empezaron a brotarle bebés la saqué y y dejé nada más algunas suculentas en la parte de arriba esas han estado muy bien pero ok si hubo un suceso muy feo y esto si va a ser este noticias para primer impacto exclusivo porque ya descubrimos quien es el que se está comiendo mis suculentas así que tengo algunas ideas como mandarlo a hacer este unos taquitos un caldito la persona que se está comiendo mis suculentas no son las ardillas o quizás sí quizás sí ok también ellas tienen algo que ver pero las descubrí a las gallinas o sea si no saben en instagram yo una vez puse una fotito de una gallina que qué bonitas las gallinas y todo eso ok pues ellas son las que se están comiendo mis suculentas no son gallinas mías no son de alguno de los vecinos acá son del terreno que son de las personas que viven del terreno a vecino a nosotros ellos tienen un gallinero como de seis gallinas y no sé si ellos las dejan salir de adrede o como yo ellas las dejan salir para que no escarben o qué sé yo pero han escarbado todo lo que es la propiedad de donde yo vivo no sólo lo que es escarbar o que si escarban o que está bien pero se meten abajo del puertón donde nosotros cerramos para que no se meta nadie y ellas caben abajo y han decidido comerse comieron una suculenta entera la volví a a plantar y volvieron a comérsela así que las he estado ahuyentando porque pues no son mis gallinas pero pues si veo que este programa sigue que me siguen comiendo mis plantas voy a tener que ir a hablar con la vecina o la persona que es encargada de esa gallina también pienso que son las ardillas que han este como ya vamos a entrar a lo que es el invierno ellas están como que escondiendo sus nueces entonces he notado que algunas de mis plantas han sido escarbadas algunas hojitas de mi propagación algunos de los bebés de propagación han escarbado todo eso y me los han dañado así que es muy nefasto y muy feo que pues si no tú cuides tu jardín y que estas cosas pasen pero pues les voy a mostrar ahorita ya después de estar hablando de una cosa y otra disculpen yo sé que a veces me dicen que hablo mucho de una misma cosa pero les voy a mostrar esa maceta ahorita miren chicos acá está esta maceta que me encanta mucho este macetero porque pues es diferente y como saben me encanta tener cosas diferentes ok la primera que se comieron fue esta y tenía como que mordidas las hojas y así yo dije oh ha de haber sido las ardillas no pues la cambié por otra y también pasó lo mismo acá ven han rascado mis plantas este sedum estaba súper bonito este sedum de repente pasó esto que miren empezaron a rascar yo traté de enterrar un poquito más los tallos pero pues ya me lo dañaron ahí por lo demás pues están bien este está muy bonito esta también pero ven se dan cuenta esta no estaba así de dañada y yo pensé que eran solo las ardillas las que venían a molestar pero cuando mire las gallinas también entonces ven la picotean así de las hojas y me las dañan de ahí lo demás aquí me lo picotearon también esta también por acá están bien alguna que otra está como dañada pero pues miren esta este otro calanchoe miren ese calanchoe está bonito porque está como escondido y no llegan porque también tengo este otro cactus ahí he puesto como este cactus para proteger estas otras para que no se vengan a meter acá tengo esas por ahí esas como ven están protegidas no le han hecho nada ya chicos es muy feo que uno trabaje tan duro en sus plantas y que esto pase yo sé yo sé que esto no es parte del video pero también pues ya andamos hablando del tema y miren miren esto ahí cuando vine a ver estas estaban aplastadas algunas ven como que ahí se le metieron las uñas de las de las gallinas estaban estaban todas aplastadas estas que creo que se vienen a parar miren me dañaron esa que está por ahí soya chicos y déjenme les muestro del otro lado como se ve no se va a poder apreciar mucho porque el sol está pegando bien duro ahorita por acá pero ven esta la voy a mover porque esta me gusta mucho esta suculenta y no quiero que me la estén lastimando porque es la única que tengo de esta clase así que la voy a tener que mover o tener que mover esta maceta creo que la voy a tener que mover para acá creo que la voy a mover acá para protegerla en este tronco la voy a mover para protegerla de la gallina porque si chicos estaba tan bonita esa macetero y pues ya varias de las plantas han sido picoteadas y ven han rascado acá también allá miren tremendo hoyo que han hecho por acá ahí está ese arbolito ahí es donde nos estacionamos pero ven es un desastre así que si chicos eso ha sido la actualización de mis arreglos bueno chicos voy a terminar aquí el video nuevamente les quiero dar la gracia a todos los que me miran a todos los que me apoyan y pues si chicos algunas de las plantas están muy bien la mayoría de mis arreglos están bien si no es por cosas afuera de lo que es como los cuidados de ellas como que son como animales que te las dañan pero este por lo demás están muy bien mis plantitas así que si te gustó este video dale me gusta comparte si eres nueva suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y los veo en la próxima adiós